Me llamo Toni Serra, también utilizo el nombre de Abo Ali. Me gusta utilizar los dos nombres porque significa mi vínculo con estas dos culturas, con la cultura española, latina, con la cultura árabe, bereber, marroquí, e indica mi paso entre mundos. ¿Qué es lo que me atrae en el vídeo? Con la visión, en el sentido antiguo de la palabra, no solo la visión como la visión óptica, perceptiva, sino tener visiones, relacionado también con el sueño, con las visiones místicas, con la visión también, normal, como la entendemos. Y también me sirve en diferentes facetas, como creador, como investigador. Podría decirte que en general siempre ha habido en mi trabajo una doble vertiente, que me ha costado también verla a mí mismo y ser consciente de ella, que es la vertiente, digamos, de trabajo, podríamos decirte, un trabajo que está relacionado con una preocupación o un ámbito social, de tipo social, una crítica social también a las cosas que socialmente me han encontrado como barreras, como cosas que causaban dolor. Y a todo el aparato mediático, ¿no? De la industria del entretenimiento visual, la industria de las noticias, de los videojuegos, etcétera, etcétera, que apoyan y construyen y crean un velo, ¿no? Que sostiene un entramado social que es dificultoso, ¿no? Que es a causa de dolor, ¿no? Y por el otro lado, una vertiente, como esta vertiente social, habría una vertiente que es de exploración interior, de particular, ¿no? No buscando una identidad así, sino explorando el misterio de la vida, de la existencia, ¿no? De las emociones que tenemos, de las necesidades interiores que tenemos, de cómo aparecen identidades que también te cierran, de exploración interior, ¿no? Entonces, un trabajo es de tipo más político, el otro trabajo es de tipo más poético. Podríamos decirlo así. Para mí lo principal era ver cómo mostraros cómo se construye un velo de imágenes, un velo de imágenes que damos por naturales, que nos hablan de la realidad o nos hablan de sueños, pero que es una imagen construida, ¿no? Y que nosotros la hemos construido muy poco, porque somos consumers, ¿no? La mayor parte de la gente es consumidora de imágenes. Claro, particularmente estoy en una posición. Vosotros, como estudiantes de una universidad como Calton, tenéis, oye, una posición que puede ser muy diferente en este ámbito de simple consumo, ¿no? Claro, podéis realmente leer las imágenes y ver qué están pasando con ellas, ¿no? Entonces, leer las imágenes quiere decir aprender mucho de las reglas sociales, de los intereses sociales y de cómo os han sido transmitidas, cómo nos son transmitidas a nosotros, ¿no? Mi trabajo, claro, ha ido evolucionando en base a este diálogo y en base a mis necesidades, y en base a mis fallos, a mis errores, a mis pérdidas, a las cosas que he encontrado, y ha ido evolucionando como en mi vida. Una cosa que he tenido siempre muy claro es que si puedo utilizar una etiqueta difícil, a veces como es la de la arte, es siempre y tanto en cuanto sea un diálogo con mi vida, con la experiencia vital, no como algo ajeno, una carrera, una profesión, una estrategia, ¿no? Si no, relacionado con mi vida, quiero decir, con mi vida, con mis sentimientos, cuando me mierdo, cuando algo me preocupa, cuando algo me ilusiona, ¿no? Con mis insuficiencias, con mis anticipaciones, mis intuiciones. Entonces, mi trabajo ha ido evolucionando así. Empecé haciendo un trabajo muy interesado por las nociones de trance y rito, esos trances que rompen la realidad, precisamente, porque vivía en una realidad pequeña. Necesitaba cosas que rompiesen esto. No sabía por qué, la verdad, pero me atraía mucho. Recuerdo grabar, pues, predicadores en las calles de Brooklyn, ¿no? Que a veces estaban solos, pero que en un paisaje como de desierto urbano hablaban con una potencia increíble, ¿no? Es un vídeo que se llama Pura Fe, que dice... Y no sabía por qué lo grababa. Y por eso lo grababa, porque no sabía y quería saber por qué. Es que un poco pides la visión, ¿no? Después mi trabajo se fue girando hacia el desmontaje. Es decir, no tanto propiamente a la arqueología mediática, sino el desmontaje. Es decir, coger fragmentos de películas, fragmentos de publicidad, y desmontarlos y volverlos a montar en otro orden para que no fuesen tan opacos y transparentasen no el paraíso que estaban mostrando, sino los miedos con los que estaba incitando a la gente, ¿no? Después giré un poco más hacia la arqueología mediática. Empecé a darme cuenta que estamos en una época donde a veces lo que se trata es de encontrar un documento y en vez de tocarlo, no, buscar ese documento que te muestra algo realmente con transparencia, ¿no? Pues, primero, ver cómo hay una creación, ¿no? De una realidad que tomamos por realidad, que en realidad está construida de la misma manera que está construida esta película máster, este velo de imágenes, ¿no? Entonces, abrir en esta película máster una serie de agujeros, ¿no? ¿Para ver qué? ¿La verdad? No, para ver capas de profundidad, de realidad más profundas. No os lo he explicado un poco igual así en algún momento, pero esta es la intención, ¿no? O sea, abrir agujeros que permita hacer que la realidad no sea tan estrecha, no sea tan superficial, no sea tan dura, no sea únicamente la que corresponde a los conflictos sociales, y a la construcción del poder, ¿no? De un discurso visual que acaba confundido con la realidad. Entonces, abrir agujeros representa esto, ganar profundidad, hacer que esta realidad se vuelva más incierta incluso, más misteriosa, o sea, menos estrecha. Por tanto, dé lugar a posicionarse en diferentes lugares dentro de ella, ¿no? Hay una cosa muy curiosa también cuando empezamos a hacer este trabajo, y es que desde la capa más superficial de esta realidad, de esto que llamamos realidad, que es dura, construida, lugar de enfrentamiento, de jerarquía social, parece como si no hubiese profundidad, parece como si se acabase todo allí. Es por esto que comentábamos que el capitalismo no le gusta que le llamen capitalismo, le gusta que le llamen realidad. Las cosas son así. Esta es la vida real. Tienes que volver a tierra, hijo, empleado, lo que sea, ¿no? Como si no hubiese otra posibilidad. Como si no hubiese otras películas. Entonces, la primera capa no transparenta la profundidad, las otras capas de realidad. Es como si no existiesen. Pero a medida que ganamos capas de profundidad, que vamos viendo realidades más profundas, el conflicto va desapareciendo. Y la negación también desaparece. Porque así, como de la capa de profundidad más superficial hacia abajo no hay transparencia, desde abajo, de las capas más profundas, es como si estuviésemos en el fondo del mar, o en una profundidad del mar. Miras hacia arriba y todo se transparenta. Y arriba está la luz. Entonces, no son negadas. Miras hacia arriba y dices, no, es verdad que hay conflictos. Es verdad que hay conflictos de raza. Es verdad que hay conflictos sociales. Es verdad que hay conflictos materiales. Es verdad que hay conflictos de todo. Es verdad que hay una serie de cosas. Pero ya sabes que hay otras cosas aparte de esto. Y sabes de dónde son las fuentes también de estos conflictos. Las sustancias más potentes existen dentro del propio ser humano. Es por eso que nos afectan también cosas. Están dentro. De hecho, estas cosas activan cosas que están dentro. Entonces, creo que en el momento en que hacemos un slowing down, realmente bajamos. La velocidad de la película va bajando. Ya no estoy metido en la acción, reacción. Tengo que llegar, tengo que subir, tengo que trabajar. Y logramos bajar un poco. Y no ser tanto el protagonista, sentirnos protagonistas de la película que nos venden. Hay efectos muy curiosos. Empezamos a ver cosas sin necesidad de tomar nada. Para acceder a esto hay diferentes caminos. Diferentes tradiciones que te dan caminos. Pero simplemente el awareness, o sea, el estado de conciencia sobre nosotros mismos, ya nos habla mucho. Porque, de hecho, una enfermedad, que es como lo más horrible que te puede pasar en un sistema de producción y de eficacia, y de ser número uno o número dos, estar arriba, por ejemplo, una simple enfermedad ya te dice, para. Entonces hay que leerla. Normalmente cuando tenemos una enfermedad la tapamos inmediatamente. Me tomo un combinado de ibuprofeno, paracetamol y no sé cuánto, y lo tapo. Pero la enfermedad te está diciendo, para. Tu cuerpo, el cuerpo nos está hablando. Cada noche nos vamos a dormir. Y el sueño pega un golpe enorme a la realidad. Y de repente estoy soñando, hago cosas que digo, ¿cómo puedo estar soñando esto? O cosas maravillosas, o cosas que me preocupan. Entonces la realidad se rompe allá. Pero decimos, ah, es un sueño, los sueños son, y entonces ya lo volvemos a tapar. De la misma manera que hemos tapado la enfermedad con un ibuprofeno, tapamos el sueño diciendo que no es real. Pero el sueño nos ha hablado, la enfermedad nos ha hablado. Si estamos atentos a la evolución de nuestro cuerpo, veremos los signos de vejez, o los signos de crecimiento. Nos están hablando. Cuando nos enamoramos, o entramos en una relación de amor, nos está hablando mucho. De repente, como decíamos, nuestro centro no está en mí. Es como si mi yo fuese demasiado pequeño para mí. Necesito estar en otro lugar. De repente me reconozco en el brillo de otros ojos. Veo a través de esos ojos incluso. Entonces esto nos habla mucho. Pero igualmente nos enseña muchas veces a taparlo. Y así la vida nos va hablando constantemente. Entonces, si estamos en un estado de awareness, de conciencia, ya tenemos una buena substancia que va a romper esa realidad diariamente muy fuerte, sin manipulación. La idea esta de la importancia de lo invisible. Como esta realidad se vuelve estrecha y fina como un papel y plana porque solo se mueve en lo visible. o en la conquista que podemos hacer sobre lo que no es visible. Extraer. Esa extracción continua. Como en el capital, que es muy extractivista, básicamente. Como en las minas o las fuerzas de trabajo, etc. Esa extracción constante hacia la superficie. También de las materias primas, pero también de las materias emocionales, como puede ser a través de Facebook o redes sociales, que afloran todos nuestros sentimientos y se ponen en una superficie que es como un escenario panóptico inmenso. Pero pensar en la importancia de lo invisible, de lo que no está presente, de lo que no está oculto, no en términos de algo a conquistar, sino algo con lo que es bueno que estemos conviviendo. Tenemos que convivir con lo que no está aparentemente allí. Porque nosotros somos frutos de lo que no está aquí. Nuestra propia vida. Y comentaba de que, ponía el ejemplo, realmente que yo ahora puedo estar aquí porque hay una parte muy importante, que es mi compañera, que está cuidando de mis hijos. Si no, no, yo no estaría aquí. Y lo que estoy diciendo yo está marcado también por esto. Y vosotros estáis aquí porque a lo mejor vuestros padres han hecho un esfuerzo para que estéis aquí, o hay alguien que os ha ayudado para que estéis aquí. Entonces, esta presencia que sepamos en nuestro trato también individual como personas, en nuestro diálogo con nosotros mismos, pero en el diálogo con los demás, que no podemos juzgar, porque no lo estamos viendo todo. Y que esto hace que tengamos que tener un trato cuidadoso y de afecto con toda la gente. Porque incluso en alguien que nos puede tener unas ideas, una posición muy molesta, no sabemos cuál es su parte invisible. Entonces, este juego de la invisibilidad es muy importante y es el que da unas capas de profundidad, estas capas de profundidad de la realidad, decía, que no se acaban nunca. Nunca llegamos a la capa verdadera. Aprendí a cuestionar mis alrededores y mi posición dentro de sociedad y el mundo más grande. Algo muy interesante que aprendimos de Tony es cómo en el sistema capitalista en el que vivimos desde muy jóvenes, hemos sido inundados con ciertas imágenes que influencian la manera en que pensamos y la manera con la que interactuamos con otras personas, la manera en que vemos el mundo. Yo he aprendido mucho sobre lo que consideramos normal en el mundo y lo que realmente no es normal, sino lo que hemos experimentado a lo largo de la vida. La primera imagen del colonialismo es un árbol cayéndose y en el video comienza con un árbol cayéndose y luego al final el árbol en reversa parándose otra vez. Entonces es muy interesante. Eso me gustó mucho. Estamos reclamando lo que ha sido perdido, lo que ha sido colonizado y le estamos dando vida de nuevo. El valor de escuchar a otros y el rol que otros pueden servir en ayudarnos a nosotros mismos a derrumbar las barreras que hemos construido, las fronteras, como diría Tony. Creo que es importante. Gracias por venir y disfrutarlo a sus clases mucho. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias, Tony, por venir. Lo disfrutamos mucho y aprendimos bastante. Y muchas gracias por venir, Tony. Ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.